El juzgado investiga a la cúpula de los Ministerios de Defensa e Interior por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Esto es una noticia de Acodad. Dice, la Audiencia Provincial de Toledo ha revocado el archivo que había acordado el juzgado de instrucción número 4 de Talaverera de la Reina y además le ha ordenado que impute a la ministra de Defensa Margarita Robles, al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska, a la nueva directora de CNI Esperanza Casteleiro y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Se lo he adelantado anteriormente, se lo ha adelantado. Esto es la Audiencia Provincial sobre un recurso que se ha hecho y según esta noticia, siempre según la noticia de Acodad, pues ha dicho que habría que imputar. Imputar no significa absolutamente nada, significa que tiene que investigar el juzgado y por lo tanto, si imputa a la cúpula de interior y a la cúpula de defensa, pues estarían imputados para tener unas garantías legales ante los delitos que se les acusan. Ya la semana pasada les hablé de cómo Hacienda, los datos de Hacienda, pues marcaban indicios muy claros de un fraude fiscal de la señora Margarita Robles. De hecho, los tribunales dijeron que no podía juzgarse eso porque había prescrito, pero Hacienda había investigado y decía que había indicios claros de delito fiscal. Más de 6 millones de euros, decían la información de Acodad. También hemos informado de que supuestamente hay pruebas o hay indicios de que el señor Margarán de Marlaska también ha recibido dinero y tiene ese dinero en paraísos fiscales junto a la directora del CNI y junto a la directora de la Guardia Civil de España. Amigos, si esto es verdad y simplemente porque salga ya un tribunal y diga a un tribunal inferior, una audiencia provincial y diga a un juzgado de instrucción que tiene que investigar esto, esto ya sería noticia para abrir todos los teliarios de España. ¿Qué sucede cuando un país ante un hecho supuestamente tan grave que no estamos diciendo que hayan cometido los delitos, que no tienen que ser juzgados, tienen que ser condenados? Estamos diciendo que hay indicios importantes y que los tribunales, pues lógicamente lo han visto y ha dicho que se investigue. ¿Esto no tendría que ser la apertura de todos los teliarios a nivel nacional? ¿Esto no tendría que marcar las pautas para ver de qué calañas supuestamente son las personas que nos representan, son los ministros del gobierno del reino de España? Porque amigos, si esto es verdad, estamos ante personas que no tienen ni ética, ni moral, ni dignidad para ocupar ese cargo. Pero sin embargo, lo que vemos día sí y día también es que es mejor esconder la basura, que no se sepa y que siga la fiesta. Pero llegará, y lo voy a repetir, llegará un día que no habrá fiesta, porque la fiesta, ¿saben quién la va a pagar? Todos ustedes, incluido yo. Y por lo tanto, cuando haya que pagar la fiesta, y ya sabemos cómo se pagan las fiestas socialistas y la corrupción socialista, que la pagamos nosotros empoderciéndonos más y engrosando las colas del hambre, pues amigos, cuando se acabe la fiesta y vean que son ustedes las que tienen que pagar, pues pondrán el grito en el cielo. Pero el grito en el cielo hay que ponerlo ahora, porque la corrupción o la supuesta corrupción está impregnando las altas instituciones de un país que se llama España.